Hola, soy Silvia de Pé y bueno, muchísimas gracias a Madrid Cés Teatro por estos premiazos que nos habéis dado que bueno, el público ha votado y no sé, nos lo debemos de merecer, ¿no Laila? Sí, bueno, soy Laila Ripoll, muchísimas gracias por este premio y aquí estamos con el manojo y muchas contentas, muy contentas y muchísimas gracias. Mira, mejor actriz 2021, mejor obra revelación, mejor adaptación y mejor escenografía que la tiene Ana Tusserl, así que nada, muchísimas gracias.